¡Señor, dime por qué puedes cambiar la tona de salud! XQK Radio Meteoría, la radio de rock and roll, la poderosa, les invita para mañana domingo a las 5 y media de la tarde, la entrevista a nuestro gran amigo Armando Vázquez, líder, fundador, director y voz principal del grupo de rock psicodélico Los OVNIs. Además, reciban saludos de esta estación que apoya el rock and roll, el rock and roll universal, pero el rock and roll también hecho en México. Lo hecho en México está bien hecho. Les saluda su amigo Javier Palomares, iluminosa amador, productores y directores de XQK Radio Meteoría. También reciban un saludo de Julio César, el locutor estrella y rock and rollero, y de Clementina Jiménez, la locutora estrella de XQK Radio Meteoría. ¡Adelante, Lugo! Un saludo de XQK Radio Meteoría, la radio del rock and roll. Gracias, nos vemos mañana. Y recuerden, lo hecho en México está bien hecho. Iniciativa ciudadana sin fines de lucro.